Vender electrodomésticos en Sears es una profesión con muchos títulos. Como abogados, defendemos los intereses de los clientes. Como entrenadores de fútbol, contamos con los mejores jugadores. Como químicos, tenemos la fórmula perfecta. Y como psicólogos, analizamos al cliente. Y si le falta algún tornillo, lo referimos a Juan, en el departamento de ferretería. Solo Sears tiene la experiencia y las seis mejores marcas de electrodomésticos. ¡Gracias!